El IBEX ha vuelto al verde. El selectivo se permitió ayer coger aire para volver a cerrar hoy con subidas e incluso recuperar los 10.400 puntos. El índice español ha subido un 0,29% hasta los 10.428 puntos máximos de más de dos meses. Las dos entidades catalanas, Banco Sabadell y CaixaBank, han sido quienes han liderado los avances del IBEX 35 con subidas del entorno al 2%. En la parte alta también ha estado Mafre, que ha informado de que su plan de pensiones para trabajadores ha tenido una rentabilidad del 3% en 2017. También ha estado al lado de las subidas ArcelorMittal, que ha subido un 1,6% después de recibir un informe positivo de Citi. También ha tenido un informe positivo Melia Hotels, pero por parte de Deutsche Bank, la entidad alemana ha informado de que esta hotelera va a ser la que mejor comportamiento tenga en las bolsas este 2018. En el sector hotelero también hay que hablar de NH Hoteles, ya que mañana decidirá sobre la fusión con el grupo Barceló. En el lado de las caídas, Díaz ha sido quien ha tenido el peor comportamiento, con una caída superior al 2,6%. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado con signo positivo y en Wall Street se siguen marcando máximos históricos, mientras sus tres principales índices cotizan con importantes subidas. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.